Al despertar, un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder. Nuestra tristeza y torpeza, hasta nuestra gran pereza. Ser culo, tener narizón, que te huelen los días como el que me adorar. La, 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 es lo que ha tenido. La, 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 nos convirtamos en la, 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 la. Los supermini-héroes. Los supermini-héroes. Superpudoroso. ¡Atención! Hoy el calor alcanzará temperaturas récord. No olviden hidratarse bien y vestirse con ropa ligera. Oye, ¿no tienes calor con ese plumífero, Patrick? ¡Qué calor! ¡Me estoy derritiendo! ¿Y si después nos vamos a bañar al lago? ¡Qué buena idea! ¡Tú te vienes, Patrick! Bueno, la verdad es que yo... ¿Te da vergüenza ponerte en bañador? Déjame, Patrick es muy pudoroso. Sí, le da tanta vergüenza desvestirse que va con el plumífero. Apuesto a que duerme con él. No se lo quita nunca. A ver, alumnos. Es la hora del chequeo médico. Y tú también, Patrick. ¡Vamos! ¡A desvestirse! Tienes que quitarte el plumífero, muchacho. Vale, pero siempre que cierre los ojos... ¡Nos tiramos a la de tres! ¡Tres! ¡Es mi trampa guapa! ¡Mira! ¡Eh, Patrick! ¡Seguro que no te animas! ¡Está buenísima! ¡No, gracias! ¡No me apetece! ¡Venga, sé que te mueres de envidia! ¡Mi pelota! ¡Es mía! ¿Me la pasas, por favor? ¡Quítatelo y ven a por ella! ¡Espera! ¡Te ayudo! ¡Lo siento, Patrick! ¡Vaya! ¡Un bañador muy mono! ¡Patrick! ¡Vuelve aquí! ¿Vas a un baile de disfraces? Eh... ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Estas plumas son la caña! ¡Hola, Patrick! ¡Hola! ¿Qué es lo que...? ¡Maco, cuidado! ¡Vaya! ¡Qué pasada, Patrick! ¿Cómo lo has hecho? ¡Yo soy súper pudoroso! ¡Esperadme! ¡El último que ha llegado a la cabañar es una tortuga! ¡Esperadme! ¡No tiene gracia! Pero, ¿qué ocurre? ¡Vamos! ¡Dale, caño! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Espabilad tortugas! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Voy a batir mi récord de altura! ¡Dejad paso a... ¡Súperpudoroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad que está buena! ¡Yupi! ¿Qué te ha pasado? ¡Te has transformado en un pollo gordinflón! ¡Te hace gracia! ¡Vale! ¡Pues ahora, ríete! ¡Basta! ¡Para ya! ¡Voy a hacer mi pimple encima! ¡Qué fuerte! ¡Qué pelota más guay! ¡Viva! ¡Jajaja! ¡Uh! 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 ¡Jupi! ¡Viva Superpudoroso! Vale, miedica. A que no te tires desde aquí, como yo. Espera, ya voy. ¡Súper trampolín! Oh, no. Casi no tengo súper plumas. Bueno, ¿te rindo, súper me rindo? ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Me voy a caer! ¡Súper poderoso! ¡Acelgo! Yo no puedo. Si uso mis últimas plumas, me quedaré solo en bañador. ¿Y qué? No importa. También estamos en bañador. ¡Auxilio! ¡Hurra! ¡Bravo súper poderoso! ¡He perdido mi súper poder! ¡Pero me ha salvado la vida! ¡Ten mi toalla! Muchas gracias. ¿Me la puedo quedar? Si te da mucho repeluz, que te vean desnudito, solo apaga la luz y nadie te verá el culito. ¡Gracias!